Nosotros continuamos en activo con los Tigres y estoy con los muchachos desde aquí, desde el terreno, en este caso desde el Dogao. Dennycher Carrasco, uno de los más carismáticos, divertidos, siempre está con una súper sonrisa e inyecta al equipo de muchísima energía. Vamos a ver, él me está relajando aquí. ¿Por qué tú me estás relajando mientras yo hablo? Dennycher, cuéntame, ¿cómo te sientes y cómo ves todo lo que tiene que ver con la temporada rumbo a la corona número 23? Bueno, me siento bien, gracias a Dios, por estar aquí con todos mis compañeros de los Tigres del Licey. Y vamos con buen pie para la temporada y esperamos ganar, gracias a Dios. Has estado aportando tu granito de arena siempre que tienes la oportunidad de estar en el terreno. Los Tigres del Licey te han dado una gran confianza. Cuéntame, ¿cómo te sientes con esa confianza? Y si estás cómodo en los roles que has desempeñado hasta el momento. Sí, sí, me he sentido muy bien, muy cómodo en el equipo. Gracias a Dios me han dado la oportunidad, la he aprovechado al máximo. Y de verdad me siento muy orgulloso de poder compartir con muchos de estos muchachos. Y es un placer y un orgullo jugar para los Tigres del Licey. Vienes de una familia donde tus padres son fanáticos del softball. Tu madre de hecho jugaba softball en la posición de center field. Y de ahí aprendiste todo lo que tiene que ver con el amor por el deporte. ¿Cuál ha sido esa lección más importante que has aprendido de tu madre dentro y fuera del terreno? Bueno, es una experiencia muy bonita. Tú sabes, cuando tus padres te inculcan algo que es el beibol, también te proyectan muchas cosas. Te dicen, mira, esto es así, esto es así. A la cosa es así como yo la hacía. Y eso me llena mucho de emoción, saber que mi madre me da uno de los mejores consejos. Y es una experiencia bien bonita. Tú sabes que muchas veces dicen que el softball y el beisbol son deportes de hombre. Ver a tu madre desde pequeñito, poder jugar este deporte y hacerlo súper bien, ¿cómo te hacía sentir eso? Bueno, orgulloso me hace sentir, me hace sentir súper bien porque ya vengo con esa trayectoria de que mi padre ha jugado softball y yo jugando beisbol. Entonces, para mí es lo mismo como quien diga, es la misma pelota. Además de tu madre y tu padre, yo sé que hay una persona muy especial para ti que jugó un papel importante dentro de tu preparación rumbo a jugar un beisbol ya más profesional. Si te digo el nombre de León del Sosa, ¿qué te viene a la cabeza? Me viene mucha cosa a la cabeza, ¿verdad? Porque eso fue una de las personas que le dio como el brillo, puede decir, o la luz a lo que es el beisbol. Una persona que me cargó desde los 14, 15 años, ya un adolescente. Y me llevó por los caminos lo que es el beisbol, tú sabes. Enseñame lo que es aparada, enseñame lo que es batear, lo que es el fundamento del juego y todo eso. Eso, me siento muy orgulloso de esa persona que dedicó ese tiempo conmigo. Y eso es lo más lindo, ser agradecidos, mirar atrás y poder decir gracias a la gente que nos ha dado ese empujoncito. Tenías el sueño de jugar profesional, de firmar, tú querías firmar de cualquier manera. Y a los 18 años ves una luz al final del túnel, pero luego se complica la situación porque no estabas inscrito en la MLB. ¿Qué me puedes decir de eso y luego tener que esperar hasta los 20 años para entonces poder firmar y empezar a jugar beisbol? Bueno, eso es muy difícil, de verdad. Eso fue una etapa muy difícil de mi vida cuando ya yo creía que tenía mis sueños. Aunque el sueño nunca se fue, pero tuve una pesadilla. Al final de la luz desperté y gracias a Dios pude firmar. Pasaron muchísimas cosas, pasaron una operación, pasé una lesión en ese tiempo, pero con la gloria de Dios pude lograr mi meta y mi sueño que era firmar. Tú sabes que con los sueños también está el camino difícil y la desmotivación. Hubo un momento de tu vida en el que duraste cuatro meses sin hacer nada porque pensaste que quizás nunca más ibas a poder jugar beisbol. ¿Qué pasaba exactamente por tu cabeza en esos meses que tú decías, wow, no sé si voy a poder lograr mi sueño? Bueno, pasaron muchas cosas en mi cabeza, mucha desmotivación, mucha frustración también. Gracias a Dios le doy gracias a mi esposa también que estuvo ahí siempre conmigo. Y eso fue un momento muy difícil para mí en mi vida que ya yo decía, bueno, ya pasó todo esto, ya no voy a poder lograr mi sueño. Bueno, pero hubo siempre ella y mi madre también, mis hermanos, estuvieron apoyándome. Luego cogí la confianza de nuevo a comenzar a practicar, comenzar a jugar de nuevo y gracias a Dios las cosas salieron bien. Tú sabes que 20 años no es una edad usual para un pelotero dominicano firmar. Kansas City te da esa gran oportunidad. ¿Cómo te sentiste cuando viste de que, wow, no me rendí y mira, ahora puedo hacer lo que amo, que es jugar beisbol? Sí, porque a los 18 años era Kansas City que me iba a firmar. Y luego pasó lo que pasó y ellos siguieron con la misma propuesta y gracias a Dios pude firmar de nuevo. Le doy gracias a ellos de siempre creer en mí y eso me hace sentir orgulloso. Por eso di lo mejor en mi carrera y ya ustedes vieron los resultados. Alguien me dijo por ahí que tú eras fanático de los tigres del Liceo desde que tú eras pequeñito. Entonces poder ahora estar en el conjunto de los tigres jugando y sobre todo rumbo a la corona número 23, cuéntame, ¿cómo se siente eso? Bueno, ¿qué te digo? Es como te dije al principio, es un orgullo y una bendición de poder jugar con el Liceo porque siempre he sido fanático del Liceo. Y mi jugador de inspiración era Ronnie Belial, ¿me entiendes? Me gustaba cómo jugaba, jugaba a la base que yo juego. Siempre ha sido un tipo alegre, también igual que yo, que lo que trae es alegría y armonía al equipo. Siempre contento, siempre... Bueno, yo trato de ser más o menos como él, así, disfrutar del juego, siempre estar alegre, apoyar a mi equipo, apoyar a mis compañeros. Y hay una rivalidad muy fuerte porque mi mamá también es escogidita, pero mi papá es Liceita. ¿Y cómo se da eso en la casa? Entonces, tu mamá pujando para un equipo, tu papá pujando para el otro. Bueno, es muy difícil, de verdad que sí. Porque cuando se juega Liceo y escogido, bueno. Y más yo, cuando estoy jugando, entonces, mi mamá se cambió para Liceo. Muy bien, siempre las madres apoyando a sus hijos. Adrián Beltré, otro pelotero que creciste viendo desde tu misma zona de Herrera. Cuéntame entonces, ¿cuáles fueron esas cualidades, esas cosas que tuviste en Adrián como pelotero que tú dijiste, mira, me voy por ahí? Bueno, yo filmé a donde él filmó también, practicaba allá en la Academia Franklin Rodríguez. Y eso veníamos siempre viendo en el programa y eso. Jimmy Paredes, Edison Volquez, Henry Mejía. Todos esos muchachos jugaron allá en el equipo donde yo estaba practicando. Y siempre me gustaba así como llegaba la disciplina de Adrián Beltré, el bateo de él, la defensa, cómo juega el juego también alegre, así se divierte. Y eso he venido aprendiendo y he venido poniéndolo en práctica y creo que ha funcionado muy bien. Tú has dicho en varias entrevistas que dentro de esos desafíos que has tenido que enfrentar en el mundo del béisbol, está uno que lo enfrentaste también antes de empezar a jugar béisbol, que es el tener que lidiar con lo que la gente piensa de tu contextura física. Antes era de contextura más gruesa, ahora te veo súper delgado. ¿Cómo has trabajado eso? ¿Cuáles ajustes has tenido que hacer como pelotero para entonces estar en el peso ideal para rendir en el terreno? ¿Qué te digo? Es algo muy difícil cuando tú estás peleando contra tu peso, contra tu físico, tú sabes. Siempre me mantengo en la línea, hay años que sí me pongo más fuerte, hay años que sí me pongo más gordo. Pero sí, siempre trato de estar en un balance, en un balance bien, que me sienta cómodo y todo eso. Muchos se confunden porque me ven con uniforme gordito, me ven así como pesado, como que no quiero correr mucho. Pero sí hay algo dentro de mí que yo lo saco en el terreno de juego que siempre es vamos a dar el máximo. Vamos a dar el máximo día a día, juego a juego. Y ya ustedes pueden ver como pasó en el escogido, que un rolling a tercera base como llegué a seis. ¿Me entiendes? Y cosas así, casi nadie lo ve de mí porque me ven así gordito y eso, pero siempre tengo una bajo la manga. ¿Y cómo te gusta estar a ti? ¿Cómo le gusta estar a Carrasco? ¿Más flaquito? ¿Un chimasudito de peso? ¿Cómo tú te sientes cómodo? Bueno, me gusta ni muy flaquito ni muy gordito, pero siempre me gusta estar como, ¿qué te digo? Pero corpulento, me gusta estar siempre en forma, siempre ir a mi gimnasio, tener buena conductura física. Ah, no, pero súper bien. Yo creo que el 12 es tu número de la suerte porque naciste el 12 de octubre, el Día de la Raza, y también vivías en el 12, o sea, Herrera, eres de ahí, esa es tu zona. Habla un poco de esa combinación. El 12 es tu número de la suerte, ¿cuál es tu número de la suerte? Bueno, me gusta el 12 como también me gusta el 21, al revés. Entonces yo lo combino al derecho y al revés. Sí, soy del 12, nacido y criado de ahí, mi mamá también, pero mi papá es de Nome Cabrera, y tengo algo de la capital con el campo, y siempre me gusta, ¿qué te digo? Pasar mi tiempo libre en el campo, en lo que es río, lo que he cocinado en la casa y todas esas cosas. Me gusta andar a caballo, mi papá siempre tiene grana de vaca y eso, me gusta estar metido para allá. Ah, por eso es lo que le gusta al hombre. Mira, y qué mensaje especial para esos jóvenes que a veces enfrentan tantos desafíos y piensan que quizás, porque hay un tropezón o hay una piedrecita en el camino, no van a poder lograr su sueño. Tú, que a los 18 firmaste, luego tuviste que hacer una pausa, regresas ya con 20 años y cansas ir y te da una segunda oportunidad, ¿cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, yo siempre me caracterizo por, no te rindas, nunca me rendí y siempre lo intento, aunque me caiga vuelvo y lo intento de nuevo. Si tú no lo intentas, no sabes si lo vas a lograr. Yo lo intenté una, dos, tres veces y gracias a Dios lo logré, pero nunca perdí la esperanza y fe, el que tiene fe mueve montaña. Uy, antes de entrar un mensaje demasiado hermoso para esos jóvenes, a las preguntitas rápidas, por fin rompimos la mala racha frente a los toros, 14 juegos en línea y los tigres del Licey, señores, se la lucieron, de verdad, que un desempeño maravilloso en el terreno. ¿Cómo te sentiste tú con esa victoria azul? Bueno, súper orgulloso de los muchachos que hicieron un buen trabajo, de verdad que sí. Me siento bien porque mucha gente se me acercaban a mí y me decían, ah, que ustedes no le ganan a los toros, que los toros son sus papás. Le digo yo, bueno, esto no es como comienza, esto no es como termine. Y esto está comenzando ahora, cuando viene a ver, le ganamos los play-offs o lo ganamos en las finales, porque sí, el béisbol, ¿me entiendes? Pero de verdad yo me lo gocé, carrera hasta el carrera, me lo gocé, de verdad que sí. Me siento muy orgulloso por los muchachos que vienen trabajando bien y seguimos con Dios. ¿Y tu gran sueño dentro del béisbol? ¿Qué te falta por lograr? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, tengo todavía varias metas que cumplir, que espero en Dios que me las haga cumplir pronto. Una de ellas todavía es jugar en Grandes Ligas, pero si no llego a jugar a Grandes Ligas, me voy a sentir orgulloso también por mi carrera que he tenido. Y, ¿qué te digo? Tener mi hogar humildemente, mi mamá ponerla bien cómoda, mi padre. Y tener una familia muy linda. Yo sé que vas a llegar a las mayores y que lo vas a hacer súper bien. Ese sueño se va a cumplir, muchos éxitos desde aquí. Y no se me va a escapar, él cree que se me va a escapar. Yo tengo aquí unas preguntitas rápidas. Vamos a ponerlo en aprietos a ver lo que me dice. ¿Apodo que te decían cuando era pequeño y que a esta fecha no te gusta que te llamen así? No, siempre me ha gustado. El durito me decían porque era pequeñito, así, rellenito, pegadito, tú sabes, me decían el durito. El durito, ¿frío o caliente? Caliente. ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Por qué? Ah, porque me gusta. ¿Alguna vez te comiste algo de la nevera y dijiste que no fuiste tú? Uh, muchísimas veces. La misma mamá decía, ¿quién se comió tal cosa? Y le digo yo, bueno, yo no fui yo. Bueno, y ese fui yo, sí. ¿Qué es lo más reciente que te has comido de la nevera de tu casa y dijiste que no fuiste tú? Uh, bueno, ¿qué te digo? Lo más reciente. Ay, mi madre. No me... Bueno, sí, creo que me... Déjame ver si me recuerdo. Creo que cogí algo, sí, que mi esposa me dijo, oye, tú cogiste esto. Le digo yo, yo no fui, no, cuida tú, fuiste tú. Pero no recuerdo ahora mismo que él, ¿no? Si tuvieras que hacer un line-up con mujeres de la farándula ahí rapidito y de ese grupito elegir un cuarto bate. ¿Cómo así? Un line-up, tú vas a ser, tú vas a tu equipo que va para el terreno con mujeres de la farándula y tú vas a elegir un cuarto bate. No, eso sabes tú, porque yo te estoy preguntando. A ver, dime tú. Dime tú uno para yo saber, para no poner un huevo. Sí. No. Imagínate que tú estás armando tu alineación. ¿Quién? El tuyo. Ay, mi joleo Bonifacio. No, ¿de la farándula? No sé, no sé qué te puedo decir. Mujere la farándula, no sé. No sé, es una sola, una sola que tú la pondría ahí como de cuarto bate. No sé. Y que no sabe, no cae enganche, no cae, pero aquí hay que responder en esta dinámica, entonces no entiendo algo vergonzoso o algo jocoso que te haya sucedido dentro o fuera del terreno, ¿algo jocoso o vergonzoso que tú recuerdes? ¿Jocoso así como en qué sentido? Gracioso, chulo, que tú digas, ay Dios, o vergonzoso, que tú digas, ay Dios, me pasó tal cosa, me puse los spikes in media, qué sé yo, algo que te haya sucedido. ¿Fuera del terreno, fuera del play? Ah, sí, me han pasado varias cosas, por ejemplo, mira, una vez que me puse la venda al revés y cuando me di cuenta, yo, mierda, la tengo al revés, ¿verdad? ¿Qué te digo? Otra cosa que se me ha pasado, me puse una media que no me gustaron y salí para el terreno y ya después de cuando dije, pero vean, acá esta no son la media de juego, no fui y me la cambié. ¿Mondongo o chicharrón? Las dos. Las dos señores de Incher Carrasco, ahí está ejecutando, haciendo las pequeñas cosas. Y si el chicharrón es del Piedregar, mucho mejor. Y si el mondongo es de mi mamá o de mi suegra, también. Hay problemas. Pues ya después de tú la entrevista, invita a la gente a que siga ahí activo con los tigres. Ya ustedes saben, mi gente, no se pierdan esto, sigan activo con nosotros. Lisei Campeón, recuerden, Lisei Campeón.